La empresa municipal de limpieza de Sanlúcar en Mulisán cuenta con dos nuevas máquinas para las labores de limpieza de la ciudad, en especial de la zona de playas. Una retrocargadora y un remolque que eran imprescindible para poder llevar a cabo muchas de las labores que realizan cada día en la localidad. El alcalde Víctor Mora y el delegado municipal de infraestructuras y responsable de Mulisán, Rafael Louzao, han comprobado el funcionamiento de la nueva maquinaria, en la que se han invertido 118.531 euros, 104.060 euros la retrocargadora y 14.417 el remolque. La retrocargadora tiene como finalidad reforzar la limpieza y mantenimiento de la playa y para la limpieza de parcelas, cunetas y para la recogida de basuras y enseres. El remolque es imprescindible para la limpieza del litoral y para el montaje y desmontaje de la playa. Con esta adquisición, el gobierno local sigue trabajando para dedicar recursos a la adquisición de maquinaria para mejorar la labor de sus trabajadores, además de mantener la plantilla de trabajadores públicos y sanear las cuentas, ahorrándose los costes de alquiler de numerosas maquinarias, cuyo uso es imprescindible para realizar determinadas tareas. Gracias. 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 Gracias.